Aquí estamos de nuevo en esta cita con las tendencias. Hoy vestimos el día más especial, un día que tiene que ser inolvidable. La colección de novias de Jesús del Pozo. Efectivamente. Esta colección de novias pasó en Gaudi Novias, que es una de las parcelas más importantes, lo hemos dicho muchas veces, del mundo. Yo creo que Jesús del Pozo es uno de los diseñadores en novias que a mí más me gusta personalmente, es una opinión personal. Hemos visto mucha falda, muchos pliegues, muchos plis de soleil, que llaman, que son estas gasas que las pliegan, que las prensan. Una silueta muy años 40, entre los finales de los 30 y 40, vestidos enteros. Ahora estamos viendo unas salidas con una combinación de blanco marfil con estos ocres, con estos marrones, con estos dorados. Me parece interesantísimo. Es muy bonita esa combinación. Creo que es un muy bonito detalle para las que estáis ahora mirando. Luego, fijaros que son vestidos que tienen mucho movimiento, hay mucha seda, bueno, efectivamente, ¿no? Hay mucha gasa. Yo creo que esto es bámbula, por ejemplo, bámbula de seda, con esta cinta de raso en rosa. Bueno, pues el movimiento, el vestido de novia, yo creo que es una de las grandes cosas que habría que conseguir. Estos vestidos también, otra cosa que tienes, que no son recatados, son justamente el punto justo de recato que se merece la entrada a una iglesia para la gente que sea creyente, pero son sexys, quiero decirte, que se ve carne, se ve escote, ¿no? Pues eso, rompedora. Rompedora es muy de super heroína. Es un regalo final, yo creo. Como la cereza del pastel. Sí, es verdad. Y ahí está Jesús del Porco, que le aplauden con toda la razón.